www.comunidadnautica.com 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 La noche de lanzamiento de la Argentina del Fibrafor 420 Gran Coupé. Bueno, después de tantos sacrificios realizados para lograr traer estos barcos acá a la Argentina, para nosotros es una satisfacción muy grande que sentimos y también poder agasajar a nuestros clientes después de haber hecho una inversión como la que hicieron en comprar un barco como este. ¿Cuál es la gama de embarcaciones de Fibrafor que se comercializa en la Argentina? Nosotros trabajamos desde la 210 hasta la 420, ¿no es cierto? Pasamos por la 215, la 242 nueva que salió ahora que es Open y Cudi, tenemos la 255 que es Open y Cudi también, tanto la 242 como la 255 son dos embarcaciones que vienen para motor interno o externo. El Fibrafor 420 Gran Coupé es la mayor eslora de la marca y el último lanzamiento mundial de Fibrafor. Diseñado con la consultoría de la automotriz Porsche, tiene la calidad, el estilo y el confort interior de un crucero de mayor porte. Se destacan sus líneas atrevidas, altamente deportivas y las excelentes terminaciones. Es un crucero que ofrece altas prestaciones en navegación. El 420 Gran Coupé tiene 12 metros 40 de eslora y una manga de 3 metros 80. Las opciones de motorización son dos nafteros de 200 a 380 HP o dos diésel de 260 a 370 caballos. ¿Cómo efectúan las comercializaciones en la Argentina? Nosotros somos representantes en la Argentina y también tenemos una zona en Paraguay, la zona de Encarnación y alrededores de Encarnación. Realizamos la venta con una red de revendedores, en el caso de Santa Fe, en el caso de Córdoba, en el caso de Entre Ríos y Corrientes. Misiones, nosotros tenemos como sede de Fibrafor hasta ahora, hasta el momento, porque somos de Misiones. Y tenemos en Buenos Aires, estamos con un local que simplemente para presentar la línea de barcos, de lanchas, pero el año que viene vamos a estar, creo que con un local a puerta abierta al público. En función de la cantidad de embarcaciones que ya llevan vendidas en la Argentina, ¿cómo ves o a qué crees vos que se debe el éxito de la marca en nuestro país? Creemos que tenemos un producto de muy alta calidad, muy alta calidad. Eso nos hace competitivos, aunque por ahí el precio puede ser un poco mayor, ¿no es cierto? Pero nos hace competitivos. ¿Qué es Fibrafor en Latinoamérica? Primera marca, primera marca ampliamente, primera marca en Latinoamérica, tiene el 40% de venta en Brasil, en su propio país, exporta a 37 países en el mundo. Te agradezco tu tiempo y te dejamos seguir disfrutando de esta noche. Dale, muchas gracias y gracias por venir a ustedes y participar con nosotros. A vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!